Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra, que no te vuelva la vida, y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada, envuelveme con tus besos, refugio a mi en tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo No déjeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Serás mía Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, dime si un día serás mía Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Dime si un día serás mía Dime si un día serás mía Dime si un día serás mía Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Dime si un día serás mía Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Dime si un día serás mía Tú serás mía Dime si un día serás mía Dime si un día serás mía Dime si un día serás mía ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!